ay es así pero esa es como que tuvo como que una intención buena y está como que como que cogiste confianza y como que fuiste hoy atrás ver más verdad como que baja como que no podías como que no puedes quedarte quieto como que si no me masterizan el movimiento con los diles pues hay que darle más duro a eso bien pero nunca quedarnos atrás separación dejarla llegar todo entre ti y pronto y nos vamos a cruzar para atrás para adelante pero vamos a hacer todos porque ustedes ya están más o menos dominando la mecánica bastante bien y la conocen vamos a ir hacer los dos a ver si podemos hacer los dos a limpiar esa mecánica a limpiar fortalecer y controlar y también masterizar la del movimiento como que es el dueño del movimiento no adivinando y después al final pues voy a tirar un poquito pronto vamos a hacer vídeo análisis desde allá cristian se para y hace vídeo análisis ya lo controlamos y terminamos con vp ahí para darle y después si hacemos competencia y estamos puestos pues nos matamos aquí nos matamos en la competencia o sin sangre ok mira para allá en todo el 13 que tú tienes verdad esta cabezota tuya va a volar en canto como están haciendo como están haciendo los muchachos estamos bien estamos bien estamos estamos fluidos porque ellos han venido varias veces y a los drills como que los conocen y eso hace como que eso como que ayuda a mantener la fluidez para no quedarnos estancados y poder trabajar otras cosas más adentro por ejemplo yo le pregunto a ver cómo te fue y le voy preguntando poquito a poco y cómo te fue a ti hizo otra llave le fue bien y más o menos y que poquito a poco uno le va cogiendo como que la llaguita en que piche y que lo otro porque se van recordando así me acuerdo que me tiraron una curva y como que no me podía quedar pero vamos a trabajar sabes pero si no me masterizan el movimiento con los diles pues hay que darle más duro a eso pero ahora mismo está haciendo bien todo mira ese grandecito que parece que no tiene gorra pero es verdad con razón te veo raro se te quedó se le quedó la gorra con razón te veo diferente hoy es diferente vente justin siempre con la gorra espeta así y la gorra espeta ese es el jajaja el aaron jorge boricua estando seco ándole duro bien bien está mejor viste temprano vamos a darle a entrar un poquito más bien bien cerrado para adelante y vamos a la cosa le ponen mejor y esto se ponen y esto está más peligroso que había yo no quiero que le den para el piso yo para el piso no es yo sé que va a estar bien pero ellos no si le dan para allá arriba del ida fíjate quédense ahí hay que cubrirse pero están haciendo muy bien muchachos bien puedes tener un mejor giro un mejor giro bien cambiamos vente justin si chacho esa bola está ahí vamos a tener que ir a vipi para ver si me salvo porque creo que si estamos más lejos puedo verle un poquito más el si nos vamos a darle un round más un besito con el cargo ok controlado que es lo que quiero cuando están atrás hay control y hay rapidez no empujes empujate verdad te levantaste y después empezaste a hacer la separación yo quiero que estés ahí ya sentado cuando levantes lo que haces es como que enroscaste ya estás ready para ir para adelante no levantes y empecé después como que se vuelve mucho y estamos off cae ahí ya cuando levantes ya cae ahí ahí para nada más estar ready para swing dale loco llega aquí viene una más poder para el otro lado bien vamos bien 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 todo es cuestión de como que todo eso de flow y pararse así lo podemos coger por con tiempo tú sabes para crear como que un timing con el cuerpo pero no hay necesidad lo mejor es estar lo más ready posible temprano y con balance y eso va los va a ayudar a ustedes a ser más consistentes y concentrarse más en el picheo y darle a la bola como es ya temprano sentado atrás y dale dos más y cambia y vamos más lejos dale bola alta tiene bola adentro y bajita bien cambia para estar en el tanje y pavipi ya siéntate ahí ahora empieza ahí empieza aquí empieza ya levanta y vámonos como que ahí ajá como que en vez de empezar así hay aquí ya los hombros y ya lo único como que hago para concentrarme tú sabes no para no tener que enfocarme tengo que llegar ahí antes de llegar a la hija de una vez ya la hija a levanta y ahí hay una mayor levanto me cae el control puestas bien ya me veo bien payaso yo aquí bien una mambo una más me gustó hay es así pero esa es como que tuvo como que una intención buena y está como que como que cogiste confianza y te como que fue te voy a traer más verdad como que baja como que no podías como que no puedes quedarte quieto como que bien a mí me gusta yo puse un poco ayer que dice que más que más que más qué es más necesario el balance un fuetazo y todo el mundo cayendo es así dando un palo de 450 pies eso es que la importancia del fuetazo la mecánica ahí sin que se chave si me caí después que di un jorron que chacho rápido se levanta y camina obviamente hay un balance de mientras estás cargando pero ya cuando ya esto pasa hay gente que viene y se quedan con ese balance y hacen como que de quitarte poderes de swing vamos a recoger para tirarle bp para twitter primero y Gracias por ver el video.